Bueno y este corroncho que se ha creído, vino a la ciudad a civilizarse, a actualizarse y ahora quiere imponer su música mala. ¡Fuera contigo, corroncho aparatoso! ¡Azaloso! ¡Huye, porque te destrozo! Ya se acabó la confianza conmigo, caballero como dices, ya se acabó la confianza conmigo, de tantos cantores más lindos que quieren perjudicar mi canto. Si eso es así, si eso es así, yo te juro que a la ropa no voy más, y yo te juro que a la ropa no voy más. ¡Canto divino! ¡Divino canto! ¡Canto divino! ¡Divino canto! ¡Ay mi Dios es manera de apretar! ¡Tiene mi chomba! ¡Tiene mi chomba! Cuando te pones celosa, no me dejas guarachar en este año, ni siquiera un poco. Oye, en este año, hola galmirenda, guaguancó pa' gozar. Y ahora te lo cambia y lo montura pa' que lo goces así. ¡Vaya! Y dice... ¡Ajá! 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 ¡Vaya! ¡Ajá! 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 ¡Vamos! La confianza La confianza que yo te di La confianza Hoy hace rato mamacita Yo te lo asompeí La confianza Échate pa allá, échate pa allá, échate pa allá La confianza Ya yo no soy un pobo ni igual pesado Te lo digo yo, te lo digo yo En la confianza ya... No, 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 no Ay, 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 ay La confianza me voy ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Nojo puno en duria, da co co chon Nojo puno en duria, da co ro chon Date cu impía, na chancay Date cu impía, na chancay ¡Eh! ¡Ach! Choluchu, Guayú, Calarúas chá Chayama, Cáu, Núribé Manabé Maracaya Icaracu Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Elefón! 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 ¡Mirите ang TSvá Wir agricultural! ¡Mirina! Un saludo! ¡Me has ag zweque! ¡Mirina! 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 Camilla, algo收zca! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!